Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Veamos quiénes están ya por ahí conectados. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Prudencio. Les compartí hoy por la noche una plantilla, un libro que ya tiene varias hojas para que podamos trabajar este día, que nos toca el tema de las fórmulas y funciones básicas. Listo, dice Jonathan. Muy bien. Así es que espero que ya lo descargaran. En verdad, me recordé por ahí algo temprano y yo dije, es el momento de compartírselos para que tengamos otro libro, otra plantilla con el cual poder trabajar, ya que la plantilla que descargamos, la plantilla que descargamos de la plataforma para el tema de este día, mire, tiene estas tres hojas de cálculo en las que por acá va... Hola, hola, por ahí se le activó a alguien el micrófono. En las que tiene para estas plantillas, verdad, en las que tiene estas tres hojas de cálculo, pero esta es muy básica, estar trabajando aquí la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces mejor las vamos a trabajar, estas operaciones básicas las vamos a trabajar en la plantilla que les compartí. Ahora, estas funciones de texto, sí, aquí lo vamos a venir a trabajar. Aquí están las categorías de funciones de texto, la función concatenar que se utiliza mucho para unir, verdad, que la que les mencionaba el día de ayer con el signo de ANSPER, o para hacerlo con fórmula o directamente con la función pues concatenar. También por acá tenemos las funciones, estas no son fórmulas, son funciones también de la categoría de texto, en las cuales vamos a ver aquí la función para colocar el texto a mayúscula, a minúscula, tipo oración y nombre propio, ¿verdad? Tenemos por acá también para trabajar la función promedio, así es que bueno, son las ocho en punto, ocho y uno, creo que me conecté uno o dos minutos antes, por lo mismo de que, bueno, ya las nueve en punto me tengo que desconectar, entonces yo voy a iniciar con el tema, los, quiero ver cuántos están, doce participantes, ya se van a ir agregando los demás, voy a comenzar entonces para aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Los que se vayan por ahí conectando, buenas noches Josué, bienvenido, los que se vayan por ahí pues conectando, que se vayan incorporando ahí a la clase, ¿verdad? Igual pues ahí en el grupo todos están, ahí usted ya si va a trabajar en la clase, pues descarga la plantilla para que lo pueda ir resolviendo, se llama funciones básicas, se llama también y tiene varias hojas de cálculo, esta donde vamos a trabajar la suma, miren, la resta, la división, la multiplicación, funciones varias acá, acá ya tenemos venta, entonces aquí necesitamos suma para sacar los totales, promedio de enero, febrero y marzo, empleado, vamos a extraer un nombre de un empleado, valores máximos, valores mínimos, promedio en general, los datos de qué empleado queremos, por acá vamos a practicar la suma también, la autosuma, miren, esta es mucho más completa, bueno, aquí tenemos ya una suma, aquí tenemos ya varios datos, miren, los vamos a eliminar, ¿verdad? Para que los practiquemos en la clase, vamos a ver, aquí tenemos el primer trimestre, esta es la que debemos de quitar, y ahí ya lo tenemos completo, por acá tiene algunos, creo que tiene formato condicional, igual se los voy a quitar, para quitarle esos colores que resaltan por ahí, ¿verdad? Y que nos quede así, ¿qué más tenemos? Tenemos acá para sacar el desempeño en base a una meta, miren, esta es una operación matemática que se debe multiplicar y posteriormente dividir, ¿verdad? Y por acá tenemos una hoja con pedidos, devoluciones, pedidos netos, precio unitario, y aquí queremos el precio total y el total. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ver la información de la plataforma acerca de las fórmulas y funciones, recordarles, ¿verdad? Que tienen que terminar esta semana los laboratorios de la segunda sección y el examen de medio curso, no hay que irse retrasando, pues aún no dieron fechas ni límites, de hasta cuándo se podía realizar ese examen, pero como está en ese examen de medio curso, ¿verdad? Y este día terminamos ya lo que es el medio curso, porque son cuatro semanas, entonces estamos justo en medio del curso, así es que debe de tener completas las dos secciones, las dos semanas y el laboratorio de medio curso. Iniciamos entonces el objetivo de la lección, de la clase de este día, es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y funciones, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Vamos a ver la diferencia entre la función y fórmula. Miren, la principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida ya por el programa para realizar operaciones más complejas. Y aquí está más o menos un ejemplo como el que yo les ponía el día de ayer, ¿verdad? La función suma en la celda, ¿verdad? De rango de celda B3 a B6, utilizando los dos puntos, y en fórmula sería, ¿verdad? Igual B3 más B4 más B5 más B6. Este es el claro, claro ejemplo de qué es una función y qué es una fórmula. Posteriormente, aquí viene un montón de explicación de los errores en los datos, que a medida que uno va trabajando con las funciones, pues se va dando cuenta de los errores, ¿verdad? Dice, cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error, y dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. En ocasiones, pues, él nos ofrece la ayuda, ¿verdad? Y si aceptamos la corrección, pues tenemos que fijarnos que la corrección que él nos haga, sí nos va a generar el valor que nosotros deseamos, porque muchas veces solo le hacemos clic en sí y nos devuelve un valor, pero él nos ha cambiado muchas veces la función o la referencia que nosotros teníamos, entonces hay que estar pendiente de eso. Si nos hace falta un paréntesis, nos aparece un mensaje similar a eso, entonces le hacemos clic en sí y él lo agrega y ya, ¿verdad? Detectamos un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo, este es el asistente de funciones, igual se le hace clic, y allí nos van a aparecer todas estas opciones. Error de nombre no válido, ayuda sobre este error, mostrar los pasos de cálculo. Si nosotros sabemos que todo está bien, omitir error, como por ejemplo cuando convertimos el formato de las celdas a texto y lo que introducimos es número, ¿verdad? Nos puede aparecer esto, entonces le damos omitir error y se va a quitar esta pequeña figurita como triángulo dentro de la celda que nos indica que hay algún error. Otro tipo de errores en los datos puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda en numeral texto, siendo que texto es un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Como por ejemplo, si nos aparecen estos numerales, se produce cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha o una hora negativa, ¿verdad? Si tenemos ese error, hay que hacer un poco más grande el ancho de la columna para ver si es este error. Y si hay una función ahí, pues entonces puede ser, ¿verdad? Que nos la esté mostrando con las fechas. ¿Se recuerdan cuando hice en la página, en la plantilla de filtro que les compartí, cuando hicimos lo de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Que fuimos al formato de celdas, porque si no íbamos a configurar el formato de celdas para que nos apareciera en rojo, cuántos días le faltan para vencer, hoy los vencidos en verde, así nos aparecía porque estábamos utilizando fechas, ¿verdad? Y el resultado podía ser una fecha negativa, entonces nos muestra ese error. Este otro tipo de error, numeral acá, valor, ¿verdad? Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operador incorrecto, como puede ser sumar texto, ¿verdad? Si incluimos una celda que tiene texto y la incluimos en el rango de suma, pues entonces nos va a aparecer este tipo de error, ¿verdad? Por ejemplo, en este rango de celdas, miren, si acá de la B3 a la B6, la B4 tiene texto, pues entonces el error que nos va a generar es este, ¿qué tenemos que hacer? Establecer un punto y coma, un punto y coma B3, B5, ¿verdad? Para omitir. Ahí no podemos incluir todo el rango de celdas cuando tenemos valores que no van porque tienen datos de texto, ¿verdad? Entonces, tal y como se los mostraba ayer, si vamos a sumar de la primera a la última columna, pues entonces sí, dos puntos, pero si hay valores en medios que no se van a incorporar en la sumatoria, se debe de colocar el punto y coma para hacer ese corte. Y sobre todo cuando hay argumentos de texto y estamos realizando una operación, ¿verdad? Matemática, no solo sumar. Este otro error nos da cuando se divide un número por cero. Nombre, cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Este le puede dar, este error lo puede, le puede mostrar cuando usted esté incluyendo texto en la fórmula, pero no lo coloca entre comillas. ¿Se recuerdan que les dije ayer que el texto, entre comillas, ya sea el texto que contiene la celda, por como, por ejemplo, en las funciones de condicionales, hay una función sumar sí que es condicional, contar sí que es condicional, y como la función igual sí, que les explicaba el día de ayer y les hice el ejemplo, para poner la condición de aprobado o reprobado, eso debe de ir dentro de comillas. Pero también cuando hacemos referencia a la celda, como por decir, igual sí, C4 es igual a lunes, ¿verdad? Que sume los días lunes que tienen las celdas. Entonces, para incluir esa referencia que sea igual a un lunes o a cualquier otra palabra que sea texto, ese valor también debe de ir dentro de comillas para evitar que nos dé este tipo de errores. Ese tipo de funciones condicionales se trabajan en el siguiente módulo, que es Excel Intermedio. Este otro error lo da, este no es tanto un error, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. Esto se lo da cuando usted ya incluyó una celda en una fórmula o en una función, pero ahí no hay datos. Entonces, no es tanto un error, porque muchas veces nosotros hacemos las funciones y aún no hemos introducido los datos, pero ya las queremos tener ahí las funciones. Entonces, cuando usted ya introduzca el dato, este mensaje, ¿verdad? Se va a quitar. Omar, le voy a silenciar el micrófono o si nos va a preguntar algo, pues lo activa, ¿verdad? Que por ahí lo estamos escuchando. Este otro error de referencia, dice, se produce cuando una referencia de celda no es válida, ¿verdad? Hemos incluido una celda que no es válida dentro de esa función. Nun, cuando se describen valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Todo este tipo de errores son importantes conocerlos y tenerlos en cuenta porque son parte del trabajo con las fórmulas y la función. Y si nosotros no sabemos qué error nos da una fórmula o una función, pues cómo lo vamos a corregir, ¿verdad? En cambio, si sabemos que nos está dando una referencia de celda mala, pues revisamos la tabla a ver si hemos incluido una celda que sí va, ¿verdad? Si, por ejemplo, si estamos trabajando con funciones, como le digo, condicionales, nos percatamos de las comillas. Si es esta referencia o num, ¿verdad? Lo tomamos en cuenta. Pero si no, pues ahí tenemos que estar intentando una y otra vez trabajando con las fórmulas y las funciones. Hay fórmulas y funciones que no nos salen a la primera y solo con el intento hacerla una, hacerla otra vez, pues esa es la única manera en la cual, y fijarse bien, ¿verdad? Seguir los argumentos de las funciones, tomar en cuenta todos los argumentos que ellas llevan, pues nos ayuda a desarrollarlas de la mejor manera. Voy a comenzar a trabajar entonces con esta plantilla después de toda esa información. Mire, vamos a ver, por acá tenemos esta plantilla que dice sucursales, ¿verdad? Aquí tenemos las, tenemos diferentes sucursales y tenemos como las cantidades que han vendido, ¿verdad? Entonces nosotros queremos por acá el total de las sucursales. Cuando tenemos este tipo de datos a sumar, aquí vamos a ver, por acá voy a sacar el resultado. No podemos utilizar el asistente, ¿verdad? De autosuma, la autosuma, porque qué valor va a agarrar. Él se utiliza cuando tenemos los valores en una posición diferente para que él, para que él pueda ejecutarlos, ¿verdad? Debido a que él, cuando lo activamos, busca, busca, los valores, ya sea en posición, a sumar en posición horizontal o en posición vertical. Así es que, entonces en este caso, o hacemos una función suma en la cual nosotros vamos a incluir los valores, mire, igual suma, que va a sumar la de cuatro, punto y coma, la de otro, punto y coma. Este, antes de continuar, quiero mencionarles que si al, al de los participantes que están conectados, descargaron esta plantilla y lo van trabajando conmigo en el momento de la clase, si alguien no le genera un resultado o se queda, avíseme en el momento porque como son un montón de hojas, yo voy a continuar. Y si a usted no le da una función suma, después no le da la división y hasta que ya termine, me dice, miren, la suma me quedé, o sea, vamos a regresar, ¿verdad? Es mejor que yo en el momento lo repita y eso nos evita que ya acaso al final de la clase hay gente que me dice, es que piensen que en el primer ejercicio no me salió, ¿verdad? No, en el momento yo lo repito y no hay ningún problema porque sé que trabajando uno y viendo a veces se queda, ¿verdad? Así es que no, no hay ningún problema que en el momento me avisen y yo con gusto lo repito. Continuamos. Ya voy a abrir el mensaje, solo voy a agregar estas referencias porque a veces las funcionan, vamos a ver, pero acá, Wendy, ok, dice, muy bien, continuamos, tenemos entonces B4, B8, punto y coma, B12, punto y coma, B16, punto y coma, y B20, miren, 1, 2, 3, esa selección, ese colorado, colorcito que se pone en las celdas que hemos incluido, ¿verdad? Nos ayudan a identificar porque si aquí hubiera una que no tiene este recuadro, ¿verdad? Entonces me indica que esa no la he incluido dentro de este rango de celdas que quiero sumar. El total de esa sumatoria de esas sucursales es 207 mil, y si usted desea, ¿verdad? Ya la terminó y no sabe si incluí la de aguachapán, se me habrá quedado la de la unión o algo, tiene dudas, entonces lo que hacemos es seleccionar la celda con la fórmula o la función y hacerle clic al final o en medio, no hay problema a donde usted le haga clic, ¿verdad? Yo le hago al final porque a veces en ese hacer clic se borra una letra o un número o un punto y coma y ahí vuelve de nuevo a marcar todas las celdas que ha incluido. Esa es la función suma utilizándola de esa manera. Otra forma sería igual, ¿verdad? B4 más B8 más B12 más B16 más B20. Igual. El resultado va a ser el mismo. Fíjense que hay alguien, hay, perdón, hay, no alguien, sino hay personas personas que para agregar los datos de la celda no le hacen clic a ella, sino que a ellas le gusta escribirlo, ¿verdad? Hacer de esta manera, igual B4 más y es válido, mire, B8, ahí como usted se acostumbra a utilizar la computadora, ¿verdad? Igual va a ser, yo pues considero más fácil hacerle clic a la celda, pero hay gente que le gusta estarla buscando, B12 con que la referencia sea exacta, igual se la va a tomar en cuenta dentro de la función, miren, B16, yo siento que me tardo un poco más así, B16 más B20, ahí está, mire, lo mismo le va a generar el resultado, Mario, a él solo le acepta con dos puntos, no el punto y coma y será por algo, si Mario, el otro día tocábamos ese tema que es la la configuración de su equipo, si no le agarra el punto y coma le va a funcionar con la coma, es problema de la configuración de la idioma y la región, pero eso es en la instalación del sistema operativo que se elige eso, entonces de ahí depende de que los programas por ejemplo Excel le funcione con coma o punto y coma, pruebe, continuamos entonces, tres formas diferentes, mire, igual suma de cuatro, igual acá, verdad, escribiéndolos, ahí les he mostrado tres formas, vámonos a la siguiente, el asistente de funciones, tenemos una pestaña que se llama fórmulas y acá están estos pequeños íconos libros que se yo, que son los que representan cada una de las categorías de funciones, entonces venimos y abrimos el asistente de funciones y acá tenemos todas las funciones que tiene el programa, mire, usadas recientemente, matemáticas, financieras, de fecha y hora, texto, lógicas, vamos a ver, entonces como necesito la función suma, la función suma es de las funciones matemáticas, están ordenadas de forma alfabética, por lo tanto no me voy a detener, perdón, arriba en las primeras letras del alfabeto porque la suma ya sabemos porque la S es de las últimas letras, la selecciono, dice suma todos los números en un rango de celdas, aceptar, mire, y aquí se trabaja con este, colocando los argumentos, cuántos argumentos puede tener la función suma, no todas, pero la mayoría que son de tipo argumentos pueden tener de uno a doscientos cincuenta y cinco números que desea sumar los valores lógicos y el texto se omiten en la celda, incluso si están escritos con argumentos, ahora, acá me aparece ya ese rango de celdas, mire, acá lo puede utilizar de dos formas, haciéndole clic en esta flechita y viniendole a hacer clic a la celda que desea incorporar a la sumatoria, aquí usted no va a poner ni punto y coma, ni dos puntos, ni coma, ni nada, aquí usted solo tiene que ir agregando la referencia de las celdas que desea incorporar a la sumatoria B4, B8, B12, a medida que usted vaya utilizando estos argumentos le van a ir apareciendo los demás que necesita, B12, B16 y el último que es este B20, mire, aceptar, esa es, al principio así se utilizan las funciones cuando uno no, Jonathan, ¿cuál no le salió? ¿cuál forma no le salió Jonathan? hemos hecho una, dos, tres, cuatro, ¿de qué forma lo quiere realizar? mire, copié, copié esta, mire, igual, B4 más B8, la primera, Jonathan, la primera lo hice con la función, haciéndolo con la función, vamos a ver, lo voy a borrar, igual suma, es la misma forma que acabo de utilizar solo que una la hice con el asistente y este la he hecho sin el asistente, ¿por qué? porque cuando yo ya tengo práctica en llamar a las funciones y utilizar el asistente pues yo las inicio perdón, selecciono actualizar y para instalar las importantes o bien desde el dispositivo encendido con solo que no se me vaya a reiniciar, espérenme, espérenme, espérenme un minuto, este, vamos a ver, voy a desconectar un momento la pantalla, por favor, creo que mi equipo necesita reiniciarse y quiero ir a ver eso ahorita, practiquemos ahí, no vaya a ser que a media clase se intente reiniciarse, ¿verdad? Ya vamos a continuar. Creo que este día había dejado las actualizaciones porque ya había perdido la cuenta de cuando terminábamos con los grupos desde que estaba en el grupo anterior me estaba tirando un mensaje pero ahorita la cambio. vamos a ver bien, continuamos, creo que no, no, no se va a actualizar todavía. Muy bien, continuamos, este, entonces aquí Jonathan, lo hice Jonathan con la función suma, entonces le decía, ¿verdad? Si ya yo sé los argumentos de la función y cómo los voy a incluir, entonces ya no utilizo el asistente, sino que la llamo ahí, ¿verdad? con su nombre, así como nos aparecían las constantes, se recuerdan, así aparecen las funciones, ¿verdad? entonces incluyo esta, en mi configuración de equipo es el punto y coma, B4, punto y coma, B8, punto y coma, B12, punto y coma, B16, B20, Enter, ¿le funcionó Jonathan? ¿hola? 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 vamos a continuar, sí, hoy sí, muy bien, continuamos, la resta, ¿se recuerdan que les mencionaba el día de ayer que no tenemos una función, no tenemos una función resta, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacerla con una fórmula, una fórmula donde utilizamos pues el signo menos, ¿verdad? entonces acá tengo la devolución de productos, tengo un listado por ahí de productos como de ferretería, tengo un pedido, ¿verdad? aquí, por ejemplo, pidieron de buzón de jardín, pidieron 15, pero devolución, y hubo una devolución, hubo una devolución de 5, entonces, aquí nosotros, ¿verdad? 15 menos 5, pues sabemos que es 10, pero el uso de Excel no es este, que usted coloque las cantidades, ¿verdad? sino que en Excel lo trabajamos con las fórmulas o las funciones, y en el caso de resta que no tenemos función, pues lo vamos a hacer con la simple fórmula de restar, que en este caso sería AB4 menos C4, mira, igual B4 menos C4, simple, la voy a hacer tres veces y después la voy a ir completando para poder avanzar porque ya casi vamos a llegar a las 8 y media y no vamos a lograr terminarlo, ¿verdad? Ojo, si hay hojas que nos quedan sin resolver, este, el día lunes antes de iniciar la tercera sección pregunto los que le quedan ahí pendientes, ¿verdad? y no lo pueden resolver ustedes solos porque esto tampoco está en el video, me lo recuerdan, me dicen me quedó pendiente esta hoja, yo no he resuelto esta y yo ahí iniciamos unos 15 minutos para poderlo resolver, ¿verdad? porque también tenemos la otra plantilla y no las vamos a dejar pendientes y vamos a decir no, pues no las vamos a trabajar porque el tiempo se nos acabó porque todo esto de las fórmulas, las funciones, independientemente de qué categoría sean en Excel es importante, igual B5 menos C5 B5 menos C5 25 menos 11 14 igual B6 menos C6 C6 ya hice tres ejemplos aquí no tengo que fijar nada, necesito que la referencia sea absoluta para que vaya restando en cada una de las filas, por lo tanto solo la arrastro y se completa la resta en cada una de ellas. pasamos a la siguiente que es la división, también les mencioné que en Excel no tenemos función para dividir, por lo tanto utilizamos la pleca como signo para dividir, tenemos acá cajas de productos y acá tenemos sucursales, por ejemplo de las cajas de productos de 5,000 lo vamos a dividir en 14 sucursales igual a 4 entre las 14 sucursales, el resultado es 357. Otro ejemplo, 5,110 cajas de productos entre 12 a 5 pleca B5 enter 425 de nuevo igual a 6 que contiene 6,000 productos menos B6 que contiene 6 sucursales 5,000 bueno aquí tiene formato de contabilidad y acá no vamos a ver arrastro ya hice tres ejemplos y lo completo y ahí está la división Ingeniera discúlpeme yo lo iba haciendo junto con usted la división pero en el A6 en la de la 6 a mí me sale diferente no sé cómo tiene usted ahí me sale una no perdón aquí no sé por qué el menos le apreté ahí está 200 y lo que sucede es que desde aquí la arrastré por lo tanto ya es menos ya ven en el momento me parecía extraño ese 8,000 y ese montón de números sale 200 ahí está Juan Díaz ya ven ahí estamos en la jugada todos pendientes porque aquí por apretar la flecha y pues la yemita del dedo me apretó el signo menos y no era ese resultado verdad lo comprobamos miren ahí está verdad ahí está ya el resultado de la división pasamos a la multiplicación con de nuevo producto de jardinería se recuerdan también les dije verdad multiplicación no hay una que le llaman producto pero casi no la utilizamos utilizamos más fácil el asterisco para multiplicar tenemos cantidad y tenemos precio que necesitamos multiplicar 15 por 5 pero en Excel no lo hacemos con el contenido de las celdas ¿por qué? porque si nosotros sumamos 15 más 15 por por 5 que es el precio verdad cuando ese precio cambia entonces la la multiplicación ya no nos sirviera entonces en Excel utilizamos la referencia de las celdas para que en un futuro verdad la función ya queda aquí la Juan Díaz se le trabó la computadora y me quedé a media ya voy a regresar a la suma Juan no hay problema con gusto ¿para qué lo hacemos con la referencia de las celdas? mire cuando usted quita los datos la multiplicación ya queda dentro de la celda imagínese que esto es del mes de enero entonces aquí tenemos 15 usted viene y dice bueno la voy a hacer de nuevo igual B6 por C6 62 la voy a arrastrar mire y ahí tenemos la multiplicación del resultado de esta venta del mes de enero pero a usted le copian este este esta tablita verdad y le dicen pero ahora esto ya no es de enero esto ya es de esto ya es de febrero y los precios se mantienen pero las cantidades de los productos cambian mire los elimina verdad y entonces usted no va a estar haciendo la la fórmula de nuevo no va a estar utilizando ah pues ya no ya no hay datos entonces la fórmula la voy a borrar no ese es un error que se comete verdad la fórmula aquí queda que es lo que resulta que no se ejecuta porque no tiene con qué multiplicar los precios pero en febrero nos dicen bueno el buzón de jardín ahora se tienen o se han vendido 10 el alambre flexible se han vendido 15 de la manguera se han vendido 12 de la canasta 10 la horquilla de jardín 25 las escobas 35 el farol corgante 50 mire la encolla enroyacable se han vendido solo 5 mire el guante 25 el hacha 15 la hoja de sierra 25 y el macetero estaba en oferta así que se vendieron 35 mire entonces usted ya en el siguiente mes que es lo único que va a cambiar la cantidad de los productos vendidos pero la función aquí queda ya por eso en Excel en las funciones no utilizamos cantidades de la celda sino referencia de celda cuando se dice referencia de celda se refiere a esto a que no voy a multiplicar 10 por 5 sino que multiplico B5 por T5 y así aunque los datos se eliminen no pues los precios de los productos van a cambiar para el mes de febrero aquí en enero tenían un precio y hoy tienen otro entonces igual se viene acá a colocar el precio así un ejemplo verdad no es que así vayan se viene ya solo a hacer el cambio de los precios y la función ahí está ejecutándose verdad vamos a ver lo voy a regresar para que lo podamos comprobar y si usted los cambió pues déjelos ahí como sea verdad lo importante es entender no que no genere el mismo resultado ahí estábamos en enero ahí creo que están verdad me dicen si ahí estaban 15, 25, 80 hola hola que se hicieron si así era muy bien ahí están entonces era un ejemplo verdad de por qué utilizamos la referencia de la celda vamos con las funciones recuerden gracias Leslie recuerden ver el video de la clase verdad si se quedan en algo a las 10 y media ya va a estar el video porque tengo clase de 9 a 10 y ahí lo pueden ver cuando trabajo con las fórmulas y las funciones siento que la hora fuera como de media hora ya son pasadas las 9 y media y no he ni terminado esto miren cuánto llevamos en las fórmulas y las funciones quisiera que fueran tres horas para poder explicarle todo esto porque es lo bonito de Excel verdad vamos entonces acá con funciones varias porque acá tenemos detalle de empleado de ventas tenemos nombre tenemos ventas de febrero ventas de marzo y acá necesitamos los totales del mes entonces qué vamos a hacer acá aquí si no vamos a andar haciendo ni fórmula ni función sino que utilizamos el asistente porque él para eso es para utilizarlo cuando tenemos los datos justo en esa posición mire solo vamos a ver no selecciona usted nada solo se coloca en la celda donde quiere el resultado mire y él hace el trabajo solo hay que asegurarse porque no agarró el encabezado porque a veces ya he visto en funciones que de autosuma que hasta los encabezados ha agarrado o la persona los ha seleccionado verdad y ahí se ha equivocado mire C5 C19 estamos bien 215 mil de nuevo autosuma D5 D19 enter E5 E19 total ahora de estos tres él va a identificar que las cantidades ya no están en vertical sino que están en horizontal y solo presionamos la tecla enter ahora bien aquí tenemos otros datos función máximo en Excel o máxima se utiliza para devolverme el valor máximo de una matriz en Excel le llamamos matriz o tabla a esto vamos a ver funciones combinadas Débora como de qué Débora dígame de qué qué le gustaría que le diera un ejemplo de funciones combinadas continuamos función máximo función mínimo y función promedio mire la función máximo se llama max siempre hay que leer verdad dar una leidita a la descripción para saber qué es lo que se hace devuelve el valor máximo de una lista de valores omite los valores lógicos y el texto le hago doble clic y selecciono todas las ventas desde enero hasta marzo de todos los vendedores no voy a agregar las sumatorias porque esas son las cantidades más altas y no quiero la sumatoria más alta quiero la venta más alta de esos tres meses mire igual max c5 2.19 cierra paréntesis y dice que el valor máximo de venta en estos tres meses ha sido el 30.000 aquí tenemos que abrir los ojitos y aquí está mire este 30.000 es el que nos está identificando como venta máxima en el caso contrario que necesitemos un valor mínimo tenemos la función que se llama min y dice que devuelve el valor mínimo perdón de una lista de valores omite los valores lógicos y los de texto le hago doble clic para que me agregue el primer paréntesis y de nuevo selecciono toda la tabla toda la matriz todos los valores y cierro paréntesis el valor mínimo que se encuentra dentro de esta tabla es este 4.000 dice que es 4.000 y ya lo observé por acá mire ahora si este 30.000 deja de ser un 30.000 por ejemplo y se convierte en un 20.000 que va a pasar ya no es el valor máximo y la función cambia ¿verdad? marcado con amarillo me quedó porque no fue un formato condicional que le apliqué es un relleno de celda y este no es automático que va a cambiar cuando el valor deje de ser el máximo este se recuerdan en los formatos condicionales ahí si los valores los rellenos ¿verdad? cambian porque es un formato de acuerdo a una condición pero yo solo le apliqué el amarillo de acá del relleno de celda para identificarlo pero ahora el valor máximo es de 24.500 que es del vendedor Walter en el mes de enero ¿qué sucede si este 20.000 se convierte de nuevo en el 30.000? la función lo actualiza hola 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 se le activó quizás ¿verdad? continuamos ese 4.000 es el valor mínimo que él me ha identificado pero supongamos que aquí Raquel ya en el mes de marzo no vendió 5.400 sino que fueron 1.500 el 4.000 igual va a estar marcado porque yo le puse el relleno pero la función identifica que el valor mínimo ahora es 1.500 1.500 hoy aquí si tiene formato condicional ve que lo aplicó que si tenía acá ya la tabla la he guardado así con ese formato ¿verdad? ahora el promedio la función promedio en Excel pertenece a la categoría de estadística es un promedio vamos a ver ahí está la descripción mira dice que devuelve el promedio que también se le conoce como la media aritmética de los argumentos los cuales pueden ser números nombres matrices o referencias que contengan números le hago doble clic y de nuevo selecciono todos los datos para que la función analice que entre todas esas cantidades cuál va a ser el promedio me dice que el promedio es de 12.653 ahora bien aquí dice empleado por ejemplo si queremos obtener ¿verdad? el dato de una celda o traerme el nombre de un empleado le hago igual y en la celda donde se encuentra el nombre de ese empleado y ya pues me aparece ahí el nombre ¿verdad? entonces aquí ¿qué podemos hacer? cambiar todos estos valores y decir del empleado Carlos lo voy a cambiar del empleado Carlos necesito su venta máxima la venta máxima del empleado Carlos fue ¿verdad? la venta máxima del empleado Carlos entonces no voy a seleccionar toda la tabla porque toda la tabla no es de Carlos toda la tabla es de todos los vendedores entonces voy a seleccionar únicamente la fila ¿verdad? de la fila 12 que es a donde se encuentran las ventas de Carlos de el mes de enero el mes de febrero y el mes de marzo y aquí caemos siempre en el 30 mil ¿verdad? porque ahí está el valor máximo ahora la venta mínima de Carlos igual selecciono las tres las tres columnas en la fila 12 para que me marque que la venta mínima fue el 13 mil ahora el promedio de esas tres ventas de Carlos ¿qué ha sido? 19 mil entre la máxima y la mínima su promedio es 19 mil ahora allá en un nivel de Excel intermedio se crean listas y aquí se hace una pequeña flechita en donde están todos los vendedores y las funciones no trabajan solo con referencia de una fila sino de toda la matriz ¿verdad? y usted solo está cambiando los vendedores y aquí le van a aparecer que se va a estar cambiando automáticamente eso se llama darle dinamismo a los ejercicios en Excel pero para eso ya hay que tener un poquito más de conocimiento de todas estas funciones básicas e ir a ver la validación de datos la creación de listas entonces todos esos temas ya se trabajan en Excel intermedio y aquí me está pidiendo el promedio de enero así como podemos sacar el promedio por toda la tabla también lo podemos sacar por mes selecciono todas las todas las celdas de las ventas del mes de enero y entre todas estas me indica que el promedio de las ventas de enero es 14,330 vamos a sacar el promedio de ventas del mes de febrero miren de 5 de 19 y el promedio de ventas es de 12,260 igual saco el promedio del mes de marzo y de esa manera podemos identificar en qué mes han sido más altas las ventas en el mes de marzo porque es el mes que tiene el promedio mucho más bajo preguntas dudas comentarios antes de continuar a la otra hoja todo bien todo bien dice qué dice Juan para que la plantilla busque el valor solo por nombre solo por el nombre como lo hicimos el día de ayer Josué o cómo no le entiendo si es para que la plantilla le busque un nombre se utilizan las funciones de la categoría de búsqueda y de referencia pero no le entiendo si eso es lo que quiere o sumar por nombre como lo hicimos ayer miren aquí tenemos otra hoja donde vamos a trabajar la autosuma también lo voy a hacer igual aquí con el icono de autosuma para avanzar un poco más con el tiempo solo voy a hacer dos porque ya la función suma ya la venimos trabajando verdad solo se coloca en la celda icono de autosuma y le va a copiar todos los datos ahora aquí lo tenemos diferente ah carlos carlos las funciones acá para extraer el nombre de un vendedor carlos usted le pone el signo igual y usted busca porque lo estamos haciendo de una forma básica hay algún nivel intermedio o con función pero en este caso por ejemplo usted quiere los valores de la venta de francisco entonces usted igual y le hace click a la celda igual b8 y se va a traer el contenido de esa celda que en ese caso pues es el nombre de francisco ahora esto no es no es correcto por ejemplo cambiar de vendedor porque porque estos datos no son los de francisco que tengo que hacer acá cambiar la referencia de las celdas en el caso de francisco mire que tendría que hacer acá dentro de los paréntesis no van a ir esos valores sino que los valores de francisco son c8 e8 ese si es el valor de francisco los valores mínimos estos son los valores mínimos ahí me va a sacar los valores mínimos y aquí me va a sacar el promedio porque no se encuentran se encuentran en la misma tabla pero se encuentran en diferente fila verdad ahí está esos si son los valores de francisco mire entonces para traerse el valor verdad ahora los que trabajan mucho con esto les recomiendo con estas búsquedas y estos valores les recomiendo mucho que después de este curso se escriban al curso de excel intermedio verdad porque ahí se trabajan todo este tipo de funciones de búsqueda para que como les decía aquí solo poder cambiar aquí solo poder cambiar los nombres y que la función se cambien los valores pero eso es por lista verdad se le apagó la máquina dice alguien por ahí de nuevo verdad si usted se queda si usted todos el equipo le da problemas vea más noche el video o el fin de semana y trabaje todo esto verdad que necesitamos aquí sumas y suma de totales mire ahí está mire autosuma la voy a arrastrar aquí tenía que hacer lo mismo pero ya está con esta suma mire y aquí si necesito sacar hacer la sumatoria del primer este es el primer semestre y este es el segundo semestre entonces aquí que voy a hacer lo puedo hacer de esta forma mire ya que ya tengo la la suma del primer semestre y del segundo semestre sería H4 más O4 igual H5 más O5 y estas son las sumatorias de los totales si no tuviera estos esta este semestre y esto que haría para sumar todos esos valores seleccionar todo y venir a la autosuma lo mismo me va a dar verdad ahora y este ya estaba porque esto lo tenemos que tener sin nada vamos a ver ah es que aquí ya la había eliminado que quiero lo sumatoria de esto ahí está 171 verdad y si ya tengo lo asuma del primer semestre y el segundo semestre entonces solo sumo estas dos que en esta pues ya van incluidos todas esas cantidades no Josué solo hay un nivel de básico este es el básico y el siguiente es el el intermedio el intermedio se llama básico 2 no no así no solo hay 3 3 cursos de excel este es el básico el segundo es el intermedio y el tercero es excel avanzado pero ya en excel avanzado si de una vez se inicia con funciones avanzadas de hecho en excel intermedio porque yo lo doy también verdad y yo lo hice desde allí inicio con la función sí y luego van funciones condicionales ahí ustedes tienen que manejar ya todo lo que son las funciones por lo menos conocerlas un poco y ya pues tener bastante agilidad para ir a a desarrollar las funciones verdad está bastante bonito ese curso como les digo yo lo desarrollé y yo lo doy también este pero si ya allí no partimos sumando restando multiplicando sino ya solo trabajando más que todo con funciones de búsqueda y de referencia igual se descargan las plantillas y se comienza ya a trabajar con las funciones igual quedan los videos por si usted en la clase no alcanza a hacer la práctica pues después lo puede hacer verdad así es que les motivo verdad porque veo que le gusta verdad lo practican entonces hay que seguir recibiendo esos cursos y aprovechando para aprender un poco más verdad aquí quiero el total mire el total de esto va a ser la sumatoria verdad de todos estos valores 5562 el valor máximo de todo esto aquí la función máximo si la tengo que utilizar de una forma diferente porque ya tengo datos acá mire entonces esto no los puedo incluir entonces lo puedo hacer por referencias de la b4 a la g15 punto y coma para excluir los valores de la columna h y ahora de la i4 hasta la n15 mire ahí está bien utilizado el punto y coma porque quiero que me busque en esas dos 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 rangos de celda verdad pero excluyendo la columna h y la columna o porque en ella yo ya tengo sumatoria y entonces si yo la hago de un solo que es lo que va a ser tomarme en cuenta esas sumatorias y esas van a ser las cantidades mucho más alta verdad este es 330 y esta no es una venta de un mes ni de un producto esta es una sumatoria de los primeros seis meses entonces hay que también aprender a hacer esos cortes ahora este 90 donde está pues yo no lo veo por acá pero por aquí debe de estar veamos si está en el primer grupo si alguien ya lo identificó por ahí aquí está mira este 90 febrero gracias Leslie ahora veamos la venta mínima igual min lo mismo verdad esta este grupo de celdas punto y coma esta otra referencia de celdas cerramos paréntesis el valor mínimo es este 11 acá está esa es la venta mínima verdad de todo el año el promedio igual promedio igual lo puedo hacer por referencia de celdas mire punto y coma un promedio de ventas en todo el año verdad se mantuvo de 38 63 en el total de 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 en el total de acá o en los totales de acá en este total no sé si acá le dio error en los totales en azul no puede usar el lo que sucede es que me imagino que lo que le pasó fue que él hizo ocupó la función de autosuma al ocupar la función de autosuma igual a mí me dio error no ocupando la como se llama no ocupando la la bueno la la función que trae la edición que trae acá de autosuma es donde da error es cuando da error de de numeral eso fue lo que me había sucedido pero ya después ocupé la función de ponerle igual suma y ahí sí ya me lo dio o o es así esa puede ser gracias o es por el tamaño Josué ya hizo más grande porque cuál es el error que le da error me daba ese error de los numerales pero voy a intentar hacer lo más grande tal vez eso sí Josué haga lo más grande y la otra es aquí haga la sumatoria con con suma creo que la hice aquí están los totales vamos a ver quiero ver con qué lo hice ah es que usted lo hizo acá verdad entonces él se queda buscando acá miren es que hay momentos en donde el asistente de suma usted tiene entonces que venir a seleccionar porque entonces como le digo si usted solo le hace clic en la celda es cuando los valores están en una posición arriba abajo o a la derecha o a la izquierda de él pero en este caso los valores a sumar están bastante retiraditos verdad entonces yo acá no utilizo la 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 función suma sino que acá si la utilizo pero no el asistente acá no utilice el asistente sino que agregue la función suma y seleccione las celdas para que no le genere error miren se nos acabó el tiempo y también por espacio miren se nos acabó el tiempo ni siquiera el video de la clase pudimos ver nos queda el desempeño el IVA total vean el video de la clase y trabajen ustedes aquí pero aquí en el video la verdad él solo trabaja esta parte de la de la plantilla acá lo promedio lo pueden hacer ustedes pero en el video él solo trabaja esto miren no toca las funciones de texto nos quedan pendientes yo el lunes voy a iniciar con esto voy a ver cuál es el tema de lunes y me voy a tomar unos 15 minutos para trabajar con esto ni se sintió en la hora no les digo pues en la hora de las funciones yo quisiera que la hora fuera de dos horas porque no me alcanza y este por eso ni el video les puse para no perder por ahí un poquito más de tiempo veanlo ustedes y bueno nos conectamos de nuevo el lunes verdad terminen ahí la terminen los laboratorios y todo eso y continuamos el día lunes voy a tratar de conectarme unos 2 3 minutos antes de las 8 y iniciar con eso así es que si usted está ahí a medias y con mucha ansia de continuar por ahí vemos a Omar que está bien entretenido comiendo y saludos Omar está comiendo está trabajando buenas noches ingeniera tengo que conectarme en la próxima clase yo también me voy buenas noches Katia este el lunes continuamos verdad conéctense unos 2 3 minutos antes y arrancamos desde ahí porque tenemos mucho trabajo pendiente feliz noche feliz fin de semana hasta el lunes bendiciones para todos todos